Hello querido people, bienvenidos nuevamente a mi canal, esto es Vieja que Viaja y en este nuevo video voy a explicarles cómo hacer la maleta para ir a un páramo a mí me parece que solamente Colombia, Perú y Ecuador tienen páramos así que si no eres de Colombia esto también te interesa En este caso vamos a hablar de ir a un páramo, que es lo que hay que llevar Les muestro mi mochila Nuevamente la mochila que muchos de ustedes conocen es de 20 litros Esta maleta es simplemente para dos días, así que para que lo tengan en cuenta también vamos a empezar a empacar Primero, que es lo más esencial Este, tengo un pantalón que es térmico, entonces miren, es una telita así, realmente no es muy pesado y corta bastante bien el frío del páramo, recordemos que las temperaturas en el páramo realmente pueden ser muy bajas Dependiendo del día, ¿no? Si hay suerte, si no llueve, pues no sufriremos mucho pero si no, realmente pueden bajar, no, a más de cero grados, hay que estar pilas con eso Siempre empacar en rollitos porque caben más cosas, ¿no? Pero igual son solo dos días, así que llevo una camiseta y llevo un busito Y llevo también esta chaqueta morada, me la compré justamente para ir a de caminata Justo la compré con el pantalón ese, súper rica Y normalmente habría que echar un impermeable, ¿por qué? Porque en el páramo llueve bastante Y tiene que ser un impermeable que no se rompa con el movimiento Que eso también me ha pasado varias veces Que se rompe mucho con el movimiento Y entonces queda uno sin impermeable, se le entra toda la lluvia Y además entra todo el frío Porque el impermeable también ayuda a tapar un poquito el frío Entonces repasemos, pantalón térmico, camiseta para debajo Busito en una chaqueta que también es térmica Voy a ir al páramo de Oceta Que se los mostraré obviamente en siguientes videos Pero guantes también, sobre todo si son muy friolentos a mí La verdad que me da muchísimo frío en las manos también Entonces vean, estos son guantes Que por dentro están, bueno, con refuerzo térmico también Esto, son orejeras Hay gente que no las necesita Pero a mí realmente me da mucho frío en las orejas Y me parece un poquito incómodo a veces ir solo con un gorro Porque a la gorra no tapa Entonces esto permite ponerse primero las orejeras Y luego ponerse la gorra Y por cierto no tengo gorra Pero echen gorra porque realmente el sol del páramo es súper fuerte No parece, pero de verdad uno se quema muchísimo Así que otra cosa clave Gorra y bloqueador solar Dependiendo del nivel de frío Debajo del pantalón térmico llevo otra cosa térmica Que son como unas medias térmicas Pero son súper útiles porque no estorban O sea, permiten el movimiento Pero igual también es una protección ahí Que depende del día que uno haga, ¿no? Hay veces que he estado en el páramo Y me han dado ganas de quitarme la cosa esta Porque siento mucho calor Entonces ahí como ustedes vayan viendo Yo sin embargo lo he hecho por si acaso En zapatos Obviamente tienen que ser unas botas poderosas de trekking Yo siempre llevo unas botas tipo brama Que no son brama Son unas botas que compré en el decathlon Porque era más barato y son buenas Pero qué pasa Que las dejé en Bucaramanga Se me quedaron Así que voy a ir simplemente con unos tenis Voy a ir con estos tenis ¿Qué es lo que pasa con llevar tenis? Que si llueve Que muy probablemente llueva Porque en el páramo llueve mucho Si llueve Te vas a empapar los tenis Y te vas a congelar los pies Si llevas este tipo de tenis Importante llevar otro par de zapatos No irse con unos solos Porque yo a veces en el afán de no llevar nada Porque me estresa ponerme a cargar cosas No he llevado cosas que sí son imprescindibles Y en el páramo es clave llevar varios zapatos Porque unos se mojan Y si se mojan te puedes cambiar Errores que he vivido Así que no los hagas Otra cosa que también he hecho Bueno normalmente No me gusta llevar muchas pijamas para viajar Porque me parece que hacen bulto Y realmente no son imprescindibles Pero en clima frío sí Así que tengo esta pijamita térmica Que me compré en Turquía En ese mercado Que te muestro en este otro video Súper mega barato En Estambul Yo me voy a ir con esta ropa O sea voy a ir Digamos voy a agarrar el Transmilenio En el siguiente video les contaré Cómo llegar al páramo de Osetá Desde Bogotá Pero me voy a agarrar el Transmilenio en primer lugar Para saltarme un gran trangón Que hay para salir de la ciudad Así que me voy a ir con esta ropa Listo Y otros tenis Y este gym pues me puede durar otro día Y me lo pongo Con las medias que les mostré térmicas Pero también llevo otro pantalón más Por si las moscas Porque no solo voy a estar en el páramo También voy a estar en el pueblo Que mucha gente no lo sabe Pero el pueblo de Munguí Es un pueblo patrimonio Y es súper bonito Y hay que estar en Munguí Para ir al páramo de Osetá Así que también voy a llevar Como ropa como más de vestir Para cuando terminemos de estar en el páramo Estar en el pueblo Medias térmicas también Llevo medias bastante calentitas Bueno bufanda Me parece que voy a llevar Solo la que tengo puesta Para que no haga bulto Pero es bastante Bastante abrigadora Por último Bueno los tarros Los frascos Todo eso Esto es una cosita Que me dieron en Turkish Airlines Que lo reciclé Porque es súper bueno Es un antifás por los ojos Y unos tapones de los oídos Ahí cuando me ven Soy súper ñoña Soy súper ñoña Y no puedo dormir Con ruido ni con luz Así que siempre cargo esto Cada vez que viajo Jabón Jabón de Mardin Todavía me queda un jabón de Mardin En la frontera turco-siria Esos jabones De verdad que Ustedes no se imaginan Lo buenos que son Esos jabones La próxima vez que vuelvo a Turquía Yo creo que me Trae Un cargamento entero De estos jabones Bueno Ya lo que ustedes usen De Cremas y todo eso Yo obviamente Hecho bloqueador solar Desodorante Bueno Cremas humectantes También porque el frío ¿Qué pasa? Que el frío Le reseca mucho la piel O por lo menos a mí Maquillaje Solo lo usaré en el pueblo Para grabarles videitos No estar como tan Bueno Ustedes ya me han visto Con la cara lavada Pero bueno Ropa interior Ojo porque es que Una vez se me olvidó La ropa interior Y me tocó Llegar a lavar Al hotel Y secar con el secador Cada noche Cosas ya personales Que ustedes necesiten Si eres chica Pues ya Verás si Llevas algo Digamos si estás En esos días Ah bueno Yo llevo también esto Que es como todas las cosas Electrónicas Tarjetas Para grabar los videos Entonces claramente Si tú no grabas video Pues no necesitas saber de esto También llevo una riñonera Un canguro ¿Cómo le llamas? Esto es súper útil Para llevar las cositas a la mano Porque cuando uno está en caminata Pues ya quiere comer De pronto picar cosas Entonces es re útil Llevar algo Y no esta maleta grande A veces me ha pasado también Que solo llevo una maleta grande Y luego me toca desocupar Todo en el hotel Dejar todo tirado Para poder llevar La misma maleta A la caminata Así que Mejor llevar Un canguro Una riñonera Y listo Y ahora es intentar ver Cómo cierro Ah mentira Es que me la voy a llevar puesta Si porque Voy a decir Ahora intentar ver Cómo cierro Otra cosa Que se me olvidó contarles Gafas de sol Gafas de sol Porque hace mucho sol El sol del páramo No parece Porque hace mucho frío Pero quema muchísimo Y estamos listos Para salir Bueno obviamente Me pongo una chaqueta Encima Porque aquí en Bogotá Hace frío Así que Mi chaquetica Estas son mis chaquetas Super fashion También la compré en Turquía Y tenemos todo listo Para ir rumbo Al páramo De OZ ¡Qué emoción! Suscríbete Para que no te pierdas Los próximos videos De cómo me fue En este lugar Y no te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas